La responsable de Cultura en San Pedro de Alcántara, Gemma Midón, presentó la Batalla de Gallos. También asistió el Teniente de Arcade, don Rafael Piña. Este concurso tendrá lugar el día 8 de diciembre a las 20 horas y será en la Carpa de San Pedro de Alcántara. Será entrada totalmente gratuita, pero sí deberá reservarse con anticipación en el centro, donde se darán las entradas y estarán controladas las plazas. Bueno, buenos días. Agradecer vuestra presencia en las ruedas de prensa. Hoy un poco queremos, yo en particular, hablaros un poco de la asunción de competencias en el área de juventud, que empezamos ya al principio de la legislatura, pero cada día vamos de alguna forma teniendo más actividad y cada día con más intención de que juventud también se vea muy amparada por la tenencia de alcaldía. Empezamos un poco con asumir aquellos eventos que ya se realizaban desde antes, como fue el Día de San Juan o el San Pedro Rock, que ya de este año, de alguna manera, también hemos tomado una nueva idiosincrasia y el San Pedro Rock ya no se cobraron entradas, ya fue mucho más gratuito, bueno, mucho más, totalmente gratuito, y en ello estamos. También hemos creado algún área nueva, como han sido los Juegos Populares, que lo hemos enfocado hacia los más jóvenes, para recordar aquellos juegos que siempre han sido tradicionales en nuestra zona, ¿no? Y así, poco a poco, con muy poquito personal, ¿verdad, Gemma? Que es una de las áreas que tenemos, pues, de alguna forma, con prácticamente casi ningún personal, un poco de conserje, un funcionario y tal, pero vamos haciendo un trabajo que yo creo que cada día es más intenso y próximamente, con las mesas de trabajo, también queremos, pues, intentar que haya colectivos y asociaciones que se vayan reuniendo en torno a la juventud para que también ellos tengan participación en la gestión del día a día de la juventud en la tenencia alcaldía. Pero bueno, yo voy a hacer, no me voy a extender más en esta área y creo que lo que hoy se trata es de presentar la Batalla de Gallos, que se ha estado organizando. Ya se hizo una, el año pasado creo que se hizo alguna, con los propios chavales de aquí de la zona. Además, con un exitazo, se hizo en el boulevard, estuvo completo, lleno y era la primera vez que los chavales decían que la tenencia alcaldía, de alguna manera, les organizaba algo y les facilitaba por la organización de este tipo de eventos. Y este año, pues, yo creo que se ha hecho, ya con la experiencia del año pasado, algo muchísimo más ambicioso que Gemma Basequién. Bueno, gracias a todos por estar aquí y, bueno, como bien dice Rafa, es una actividad que sí es verdad que se había hecho en otras ediciones. Lo que pasa es que este año, pues, lo hemos querido hacer, dar un salto, hacerlo mucho más grande y, desde luego, pues, intentar no solamente como objetivo darle alternativa a los más jóvenes de nuestro pueblo, de nuestro municipio y, en definitiva, pues, vamos a intentar que sea a todo el territorio nacional, pues, para que también San Pedro esté dentro de ese itinerario de festivales que son las Batallas de Gallos y que cada día tienen muchos más seguidores. Para aquellos que no lo sepan, bueno, la Batalla de Gallos consiste en un espectáculo de freestyle que no es otra cosa que una competición de RA improvisado donde en cada sección, pues, dos gallos, en este caso, hoy en sí son los que batallan. Nosotros, pues, hemos querido, pues, reproducir el festival o Batalla de Gallos más conocido de habla hispana a nivel mundial como es el Red Bull Batalla de Gallos. Es un formato más pequeño, pero, desde luego, con mucha calidad y les quiero mostrar por qué. Vamos a contar con artistas locales, con grupos locales, pero también vamos a contar con referentes a nivel nacional e internacional. Por eso, pues, vamos a tener, aparte de la Batalla de Gallos del concurso, que ahora les explicaré en qué consiste y cuáles son las condiciones para participar, pues, vamos a contar con la actuación del grupo Frenetics, que es el primer grupo de freestyle rap de España, que está formado por tres referentes de freestyle latinos, que son Chuty, que es el ganador nacional en 2013 y 2017 de la Red Bull y finalista del Red Bull Internacional en 2013. Es Kone, que además es malagueño y que fue campeón internacional de la Batalla de Gallos en 2016. Y, por otro lado, Invert, que es el ganador internacional de 2014 y el finalista en 2008, 2009 y 2013. Con esto les quiero... es un pequeño resumen de su currículum, pero les quiero mostrar la calidad y las artistas que vamos a tener. Pero como cabeza de cartel, si no teníamos bastante con estos tres MC, vamos a tener a Arcano. Es muy conocido entre los más jóvenes, entre todas las personas que les gusta este tipo de festivales, pero que yo creo que lo que podemos destacar más de él es que en 2016 batió el récord Guinness tras estar improvisando 24 horas, 34 minutos y 27 segundos, donde solamente descansó tres segundos para comer. Yo no sé en tres segundos lo que pudo comer, pero solamente descansó tres segundos. Y además, como plato fuerte, no solamente su presencia, sino que también vamos a tener la suerte de que se presente o que se haga la presentación de su nuevo trabajo a través de un concierto de una hora, un trabajo, un disco que se llama Bioluminiscencia y, como les digo, que se va a conocer por primera vez en San Pedro Alcántara. Así que todos los que asistan, pues como les digo, los van a conocer de primera mano. En cuanto a la Batalla de Gallos, pues bueno, lo que es el concurso ESI es una inscripción totalmente gratuita. No es como en otras batallas que sí que los chicos o toda aquella persona que se quiera apuntar tiene que pagar, sino que es totalmente gratuito, que está abierto a todo el territorio nacional, como les decía, y además a todas las edades. La intención es que sean 16 participantes. Por tanto, si hay más personas que se apunten, pues habrá una preselección donde ya tenemos un jurado y todos tendrán que apuntarse en el email batallagallos.spa.gmail.com, donde tendrán que hacer un vídeo de presentación de unos 45 segundos y aportar además su nombre completo, su nombre artístico, el número de teléfono y el correo. Las inscripciones estarán abiertas desde hoy mismo hasta el próximo 1 de diciembre para que tenga el jurado esos días para la selección de estos 16 participantes. En cuanto al transcurso de la batalla, pues vamos a tener octavo de final, cuarto, semifinal, de donde saldrá el tercer y cuarto puesto y la final donde saldrán el primero y el segundo. En esta ronda, digamos entre ronda y ronda, como les decía, que íbamos a contar también con artistas locales, pues vamos a tener también tres conciertos. Por un lado, 670 Crew, por otro lado, Tantalus, que está formado por SATEF y Triple Tres y J. Soler junto a Charlie Brown y Nelos. Todos son de aquí y también en un festival de estas características teníamos que contar con un speaker, con un presentador, que sea el que lleve el hilo conductor de todo el festival en sí y va a ser también un chico sanpedreño que se llama Santiago Agüera y que se conoce artísticamente como Jaco. En cuanto al jurado, pues bueno, hemos conseguido tener un jurado de primer orden, un jurado donde desde luego yo creo que también le da ese peso a la batalla de gallos de San Pedro y hemos conseguido que los propios Chuty, Escones e Inver, que son ganadores nacionales e internacionales, sean el jurado de los chicos que se presenten. Y en cuanto a los trofeos, pues tendremos el primero y segundo como trofeo y el tercero y cuarto, pues se le dará un diploma. Como les decía también antes, es totalmente gratuito. Las entradas se van a recoger a partir de la semana que viene en el Centro Cultural Rosa Verde, dos por persona. Y sí que hay que dejar claro que los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto y además todos los que recojan las invitaciones deberán dejar su nombre y DNI, lo digo, para que en el momento que las recojan, pues lo lleve. Además, después de muchas reuniones de seguridad con todos los cuerpos de seguridad de nuestro municipio, pues hemos decidido que el aforo, para que sea un aforo que se pueda controlar bien, sea de 2.100 personas. Yo creo que si conseguimos que vengan esas 2.100 personas, porque ya de hecho siempre se escucha, porque son muchos meses de trabajo lo que lleva esta edición, este evento, pues ya hay gente que está preguntando y la verdad que creo que si le damos la publicidad entre todos que es necesaria, pues vamos a tener un gran festival, una gran batalla de gallos en San Pedro Alcántara. Es decir, que está sufragado al 100% por la Delegación de Cultura y Juventud de la Tenencia de Alcaldía. Y bueno, pues como decía Rafa, lo que intentamos es hacer actividades para los jóvenes en este caso, aunque pueden acudir de todas las edades de calidad. También hay que recordar, aparte de todos los eventos que ha dicho Rafa, pues ese Salón de Manga, que ya es la segunda edición que se hace este año, se ha hecho la segunda edición, y también adelantarle pues que el año que viene vamos a tener nuestra propia edición de Salón Manga en San Pedro Alcántara. Y desde luego, bueno, pues decirles que este año quizás hemos tenido poco tiempo, también por el tema de personal y demás, pero queremos que esto se convierta en un verdadero festival de cultura urbana. Por tanto, el año que viene tendremos, además de la Batalla de Gallos, tendremos una zona de graffiti y una zona de breakdance, que son, digamos, los tres elementos que conforman la cultura urbana o cultura hip hop. Y bueno, y sin más, pues invitarles a todos a que vayan, que entre todos usemos el sentido común, que entre todos intentemos que sea una fiesta donde no haya ningún problema y que desde luego pues que tenga pues la respuesta que desde luego hemos intentado que tenga porque se ha trabajado, bueno, se ha trabajado mucho, con mucha ilusión y con mucho cariño para que hoy podamos finalmente mostrar este cartel y mostrar, bueno, que sea una realidad. Así que si tenéis alguna pregunta. Bueno, no sé si Rafa ha dicho que es el próximo 8 de diciembre a partir, no lo has dicho, el próximo 8 de diciembre a partir de las 8 de la tarde, creemos que la duración será hasta la una, una y media de la madrugada y dependiendo del número de invitaciones que vayamos dando, las puertas se abrirán en torno a las 6 de la tarde.